Celebra con nosotros el Día de las Madres en nuestro programa favorito Buenas Tardes Tlaxcala Tendremos regalos, sorpresas y mucha diversión para celebrar a mamá Tenemos una cita este jueves 9 de mayo en punto de las 2 de la tarde Nos encontraremos en la cima de las escalinatas de los héroes en frente de las instalaciones de XETT Radio Tlaxcala Síguenos en nuestra señal de Tlaxcala Televisión y en todas nuestras redes sociales de la coordinación de Radio, Cine y Televisión ¡Te esperamos! ¡Gracias!